¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos aquí a más extraños y locos. Venimos con una misión más, así que vamos a bajarnos por aquí. Es una misión que ya estaba activada porque ya veo una letra, entonces... Es con el güey este con el que nos íbamos a ir a cazar. Supongo que esta vez nos va a enseñar a cazar, ya que nunca lo he hecho. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va aquí con esta pequeña misión. Así que vamos a ver qué tal nos va. Como les digo, nunca he cazado nada. O sea, es la primera vez que voy a meterme aquí a algo así. Así que pues vamos a ver qué tal nos va. Espero este... Espero que no nos topemos con algo agresivo. Ya saben, en Red Dead Redemption había osos. Y luego sí eran medio peligrosones, ¿no? Así que vamos a ver si aquí nos podemos topar algún... Es que no sé qué sea lo que está en las montañas. Un... No creo que sea un leopardo. Un puma, tal vez. A ver. A ver, dice... Así que la velocidad del viento y la dirección, ¿no? Ok. Ok. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. A ver qué nos topamos. Ok. Lol. No puedes matar a uno joven. Eso no es de... Eso no es de cazadores deportistas. Si es que eso es lo que haces. Vamos. Levántate, negro. Ya te vi. Va a moverme tantito porque ya no... Ya no se levanta. Ya no está a mi vista. Ok. Venga, pues. Ya te vi. Vamos a ver. Está a cuatro. Con una así le voy a dar. Oh, yeah. Eso es todo. Ok. Así que simplemente los matas, güey. No es todo lo que haces. Qué mamás. Bueno. No hay pedo. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Y eso es esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué este güey trae escopeta? No es el güey, no mamás. Ok. Pam, 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 pam. Para llamar, ok. Así que... Así que ya extranguló un clarinetista, ¿no? Ok. Pam, 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 pam. Pero no veo nada. Bueno, ya desapareció el rastro, pero... Seguramente anda por ahí. Pam, 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 pam. Ah, ya lo vi. Eres mío. Viento hacia abajo. Sí. Algo acá bien... Bien, bien Battlefield. A chinga, ¿le di en el corazón? Así de... A chinga. Según yo. Según yo, le di en la memita. Así que... No sé. Bueno. Mínimo... Mínimo este... Mínimo este güey no caza hembras. Así que, pues... Mantiene el... El hecho de solamente cazar machos para que las hembras se sigan reproduciendo. Eh, no es tan mal deportista. Cazador deportista. Venga, pues... Es más... No sé por qué estoy usando este. Si con este tengo... Ah, no, espérate. Ay, bien. Con este... Con este no le compré... No le compré la mira térmica. Es decir, con esto ya la hice. Espérale solo al sirvo macho, pues si ni los veo. Así que... Ah, ya los vi. Ok. Vamos a ver ese qué es. No. Ya sé, negro, ya sé. Pero pues quería comprobar quién era. Ahora no veo dónde está el otro güey. Ah, ya lo vi. Vamos y... Pam, pam, pam. Eso es todo. Va, pues. Ok. Uh. Así que va a ser de... De bucines, eh. Ok. Vamos a ver dónde están. Vamos a ver. Resáltame dónde está. Ok. Ya lo vi. Es ese que está moviendo. Ok. Sí, ya sé que la dirección del viento. No soy tan novato. Ok. Pam, 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 pam. Hace rato vi uno pasar por allá, pero creo que ya no está. Ok. Vamos, vamos, vamos. Que ya no veo nada. Creo que está ahí atrás de ese arbusto. Escucho. Escucho. Sí, escucho que alguien está caminando. Está por ahí. Ahí está. Ya lo vi. Ok. Vamos a darle caza. Vamos a ver. Descúbrete, pequeño. Hijo de su madre. No. ¿Por qué me oyó? Si estaba con los pasos lentos. ¿Qué pedo? Ah, olió a Trevor. Oh, ya. Me acerqué demasiado entonces. Voy a irme. Voy a irme para la... Ok. Va, pues. Sí, olió. No sabía que lo había olido. No sabía que lo había olido en un momento. Ok. Entonces vamos a... Bueno, mínimo hace la como acción. Ok. Entonces ya sé dónde está. Vamos a... Vamos a flanquearlo acá bien Buzz. Ok. Ok. Vamos a flanquearlo. Ahí está. Eres mío. Ahí sí te miras. Levántate. Bien. Levanta la cabecita. No sé en dónde le di. Realmente. Estaba muy alejado de donde quería. Así que no. No me di cuenta en dónde le pegué. Fotografía el cadáver. Vamos a ver. Vamos a sacar nuestro celular y... Vamos a tomar una fotito. Posando seximente. Enviar foto. Pam, 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 pam. Y ya. ¿A quién? ¿A Kletus? Va pues. Sensualmente enviada la foto del sensual sirvo posando. Lástima que aquí no los podemos despellejar como en Writer Predemption. Dice genial. Tengo una etiqueta GPS. Creo que esto funciona. Ahora te llamo. LOL. ¿Qué pedo? Bien. Esperemos su llamado. A ver qué dice. A ver. Vamos a ver qué es lo que dice. Ajá. Ok. Oh, ya. Esto ya no es deporte nada más. Así que bueno. Vamos a ver que entonces con esto se activa la casa. Ese es el modo de activar la casa en el juego. Ya me voy a poner a cazar por deporte acá bien boss. A ver qué pedo. Y bueno. Pues con esto hemos terminado. Sí. Autoguardado. Bien. Alguien me viene persiguiendo. Espérate. Espérate, güey. No seas salvaje. No. Mames. Eso es injusto. Y bueno, gente. Pues esto ha sido todo. Eso hubo una injusticia. Porque ni siquiera me podía mover. Eso fue ilegal. Entonces bueno. Pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima. Y bye.